Eres la única bonita chica que adora mis besos Hora tras hora me enamoras, cada minuto es perfecto Si tú quieres no te quedas sola, yo te cuido por completo Me encanta tu pelo, tu aroma, tu zona, recuerda mi que yo De tus ojos soy el centro En momentos de esos donde beso lento Tu boca, tu cuerpo siempre fue mi templo Contigo si vuelo lejos Donde no me encuentras, donde estamos No tu boca, yo serio sabes que esto es serio Despertar contigo sabes que es lo más que Yo deseaba desde aquel beso en el parque Me decías vato no me marques Me decías que ni si iba a armar Que me fuera a querer fuego Estoy seguro no me quemo Ahora sabes que me quedo que por nada retrocedo Yo por nada tengo miedo Estoy de lleno aquí en el juego Porque cada que te veo ahora Cada que nos veo Soy siempre, siempre y más allá Ahora sigo contigo, sabes nada va a fallar Estoy tranquilo, nada saldrá mal Respeta el flow que traigo estilo y me la paso Pienso, pienso siempre ir más allá Ahora sigo contigo, sé que nada va a fallar Estoy tranquilo, nada saldrá mal Respeta el flow que traigo estilo y me la paso Ay, me la paso Y eso lo sabes bien Me la paso Me la paso Me la paso Sabes que está perfecto Deja que arda tu interior Descarga aquel falso amor Que el dolor del corazón salga sin guardar rencor Deja que solo carbure, que perdure Nadie sabrá lo que dure Solo ignora la opinión Dime quien te trate igual Dime quien puedo igualar Dime si me vas a amar Si ves que me tienes ahí Diles no van a ganar Vive y deja que vivan Miles piensan que dirán A ellos que le va a importar Eres la única bonita chica Que adora mis besos Hora tras hora me enamoras Cada minuto es perfecto Si tú quieres no te quedas sola Yo te cuido por completo Me encanta tu pelo, tu aroma, tu zona Recuerda bien que yo De tus ojos Y eso lo sabes bien Lento de esos dos me besos lento Tu boca, tu cuerpo, tu cuerpo Sabes que está perfecto Contigo si vuelvo Y estuviera incompleto Recuerda bien que yo Recuerda bien que yo Y eso lo sabes bien Sabes que está perfecto Ya estuviera incompleto Recuerda bien que yo Recuerda bien que yo Recuerda bien que yo